En 1962, el presidente estadounidense John F. Kennedy dio uno de los discursos más icónicos del siglo XX. En este prometió que antes de que acabara la década, la NASA pondría a un hombre en la luna. Y aunque desafortunadamente este señor no vivió lo suficiente para ver su promesa cumplida, siete años después, Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros seres humanos en pisar nuestro gran satélite natural. A partir de este momento, supimos lo que somos capaces no solo como naciones individuales, sino como especie unida. Pero también surgieron dudas. Ahora que se estaba en el espacio, ahora que ya habían numerosos satélites y que la tecnología no paraba de avanzar, ¿cómo manejaríamos todo esto? ¿Qué leyes se llevarán a cabo? ¿Qué agencias tendrán el control del espacio? Y con respecto a esta última, pues el presidente Trump tiene una respuesta que aunque no suene tan mal, puede representar otro gran problema para el país que este dirige. Yo soy Rafael Peraza y esto es Fuerza Espacial de Trump. ¿Por qué es una mala idea? Este video es la segunda mitad de un tema en general. En la parte anterior expusimos todos los argumentos y puntos a favor de crear una fuerza espacial. Si quieres entender aún mejor este video, te recomiendo muchísimo que veas la primera parte. Para hacerlo, darle clic a la hilatina que aparece en la esquina superior derecha en tu pantalla. Y pues en esta parte abordaremos los aspectos negativos de crear una fuerza espacial. Así que si van a comentar a favor de los argumentos planteados en este video, no se preocupen que seguramente ya están en la otra parte. Ya con ambas caras de la moneda, ustedes mismos sacarán sus propias conclusiones del tema. La intención de este video es informar y entretener. No buscamos imponer ninguna ideología ni afilación política. Ah, y recuerden activar la campana de notificaciones para que YouTube les notifique cada vez que subo video, porque al parecer no a todos les informa. Aunque en el video anterior explicamos a fondo qué es, cómo estaría compuesta y qué haría falta para la creación de la fuerza espacial, lo resumiremos rápidamente de nuevo. Si ya viste el video anterior, y si quieres, pues adelántate hasta el minuto y segundo que salga en la pantalla ahora mismo. El pasado 18 de junio, Donald Trump expresó su deseo de crear una nueva rama dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Actualmente hay cinco, la Fuerza Aérea, la Naval, el Ejército, la Guardia Costera y el Cuerpo de Marines. Y la idea es crear una más, la Fuerza Espacial. Durante los primeros años, esta se encargaría básicamente de estudios en el espacio, investigaciones, recolección de datos y protección de satélites. Una vez la tecnología y la presencia humana en este campo avance, se hablaría de una estadía militar espacial permanente. 8 mil millones de dólares serán lo necesario para la creación de esta nueva rama del ejército, pero esto es solo si el Congreso de los Estados Unidos lo aprueba. Tendrán la labor final de mantener una fuerte presencia estadounidense en el espacio, desarrollar planes de acción en caso de una amenaza externa, como los asteroides de gran tamaño, protegerse de posibles agresiones en el espacio por parte de naciones rivales como China y Rusia, guiar satelitalmente a las fuerzas en tierra, entregarles información de inteligencia militar necesaria, proteger sus satélites, investigar sobre avances tecnológicos militares, ayudar y cuidar propiedad privada y gubernamental en el espacio y otras labores más. Esto es lo que el presidente Trump y sus asociados quieren que ocurra, y aunque la verdad no suena nada mal en el ámbito de la protección estatal de dicho país, hay un solo problema, todo lo que esta nueva rama llevaría a cabo, sus proyectos e intenciones, ya se están realizando. Así es, señoras y señores, ya hay sistemas de protección de satélites, ya la NASA y la Fuerza Aérea guían a las tropas en tierra, y hablando de la NASA, por cierto, esta ya recolecta información necesaria, hace experimentos espaciales, tiene planes bien elaborados de contingencia en contra de asteroides, colabora con la Fuerza Aérea en la recolección de fotos de objetivos militares de alta importancia, trabaja con empresas privadas como SpaceX para aumentar la inversión y el desarrollo privado en el espacio, y hasta en el pasado mes de septiembre de 2017, dejaron todo listo para una colaboración junto al programa espacial ruso, con el fin de crear una nueva estación internacional, proyecto que ya está aprobado y con fechas de realización definidas, pero que podría retrasarse debido al agresivo mensaje de parte del presidente de querer tener una presencia bélica en el espacio. Pero bueno, todos estos puntos que acabamos de mencionar y más, los iremos explicando a fondo a lo largo del video. El concepto de una fuerza espacial no es nada nuevo, ya muchos presidentes en el pasado lo han propuesto, entre ellos el mismísimo Ronald Reagan, y aunque Washington nunca aprobó dicho proyecto, sí se le fue otorgando labores relacionadas a otras agencias para evitarse el largo y tedioso proceso burocrático de crear una nueva organización. Además, sumarle una nueva rama directa al ejército se hubiese visto como una agresión directa hacia la Unión Soviética, cosa que sabemos que en esta época pudo haber resultado en desastre. No es primera vez que el presidente Trump habla o manifiesta su deseo para que algo ocurra o sea creado cuando esto ya existe. Y en este caso no es la excepción. Mark Kelly, uno de los principales y más preparados astronautas que ha tenido Estados Unidos, llama a esta idea como algo tonto, y no solo porque lo haya dicho Trump, sino porque ya hay ramas que hacen esto, convirtiendo la idea de crear una nueva rama del ejército en no solo una pérdida de tiempo y dinero, sino una pesadilla organizacional, ya que se añadiría un mando de control más a las operaciones militares en el área. Actualmente la Fuerza Aérea es la que tiene el control de los satélites militares en el espacio, haciendo que la comunicación de información de objetivos sea algo totalmente interno, es decir, que rápidamente un piloto sabe cuál es su objetivo, ya que sus jefes manejan los satélites que lo guían. Si se funda la Fuerza Espacial, esta comunicación dejaría de ser interna y debería ser entre dos agencias militares separadas, creando la posibilidad de retrasos en comunicación, conflicto entre líderes de ambos lados, confusión en órdenes y demás problemas. En un ámbito tan burocrático como lo son las Fuerzas Armadas estadounidenses, hay que mantener las cosas simples. Si se crea una Fuerza Espacial, entonces tendría lógica también crear una Fuerza Cibernética o una de solo submarinos. No hay que complicarse tanto la verdad. Y pues por último, en este argumento, esto puede verse como un insulto a la Fuerza Aérea, ya que Trump básicamente está diciendo que no han hecho bien su trabajo, que este no sirve como se está haciendo y que se necesita una nueva organización. Y no es muy buena idea tener una rama entera del ejército en contra tuya, ¿verdad? Rápidamente, les recuerdo de nuevo que la idea de este video y del canal en general no es implementar ideologías ni pensamientos, sino exponer las cosas tal cual como lo son y con los argumentos necesarios. Lo que digo en este video no es necesariamente mi opinión en el tema. Estados Unidos ya gasta demasiado en defensa e invertir más en lo mismo no es muy buena idea y mucho menos cuando se encuentran en medio de una guerra comercial como la llama el presidente Trump, donde muchos empleos se ven afectados, costos de producción se incrementan y las tarifas de importación y exportación siguen subiendo. Si se quiere estudiar, investigar y tener más conocimiento en el ámbito espacial, lo inteligente aquí no es crear una agencia nueva, sino destinar un presupuesto mayor para la NASA, ya que actualmente esta solo posee menos del 0.5% del presupuesto nacional, mientras que las fuerzas armadas reciben cerca de 40 veces más dinero. ¿Se imaginan que fuese el revés? Ya que en este canal también tratamos muchos temas de realidades alternas, sería bueno un video de qué tal si la NASA recibiera el presupuesto del ejército, ¿no lo creen? Pero bueno, eso es un tema para otro día. Si les llaman la atención, aquí les dejo una votación. Mucha gente cree que eventualmente conflictos en el espacio deberán ocurrir, ya que si nos matamos entre nosotros en tierra con todas las leyes que hay, ¿por qué no hacerlo en el espacio? La diferencia es que la mayoría de conflictos bélicos, indige la mayoría, obviamente no todos, en nuestra historia han sido por el apoderamiento de recursos, pero como el espacio tiene un relativo sin fin de materia prima y energía que extraer, tal vez aquí encontremos un lugar donde vivir en paz, a no ser que algún gobierno o empresa quiera sabotear a otra, cosa que como ya dijimos en el video no tiene ningún sentido. Por ejemplo, en septiembre del 2017, la NASA junto a la agencia espacial rusa firmaron acuerdos y comenzaron alianzas de intercambio de información entre ambas agencias, ya que planean trabajar juntos en el futuro para llevar a cabo todo tipo de proyectos espaciales, con una nueva estación internacional e incluso la creación de una base lunar, y todo con el pensamiento de trabajar juntos para poder sacarle el mayor provecho a la situación. Involucrar ahora a un tercer organismo sería desastroso para la colaboración y mucho más cuando es uno militar. El espacio es lo suficientemente grande para todos, no tiene sentido amenazarnos y atacarnos en este, no en esta época en la que vivimos donde los conflictos tradicionales se quedaron en el pasado y ahora las grandes potencias luchan en campos diferentes. Los grandes gobiernos quieren siempre estar arriba de los demás. Los europeos no se interesaron en la pólvora hasta que China demostró su gran uso. Francia, España, Estados Unidos y demás no se interesaron en la industrialización hasta que el Reino Unido demostró todos los avances económicos y tecnológicos que este traía. Los aliados no estaban interesados en salir de la guerra de trincheras hasta que los alemanes desarrollaron nuevas formas de luchar, mucho más eficientes. Los soviéticos no invirtieron lo suficiente en su programa nuclear hasta que vieron su gran poder en Nagasaki e Hiroshima y Estados Unidos nunca miró hacia el espacio hasta que Moscú puso en órbita el primer satélite en la historia. Por eso cuando el gobierno de los Estados Unidos ve todo lo que los chinos y rusos están haciendo en el espacio, su respuesta natural, ojo, digo natural y no digo mejor, fue comenzar a planear cómo recuperar su protagonismo en el espacio. Y aquí es cuando entra la fuerza espacial de Trump. ¿En serio no creen que esto es un pensamiento poco fundamentado, bastante retrasado, la verdad? ¿De verdad creen que a China le conviene estar en malos términos con su principal mercado que en este caso son los Estados Unidos? Pues no, la verdad es que no. La NASA ya tiene una lista de opciones para responder a amenazas de asteroides. Esta organización toma fotos del espacio en todos los ángulos posibles a una misma hora del día, luego ven en las imágenes si hay algún tipo de movimiento en las luces. Si lo hay, quiere decir que es un asteroide y comienza su estudio. En caso de que alguno sea lo suficientemente grande como para amenazar a la tierra y venga nuestra trayectoria, pero lo detectemos con más de 5 años de anticipación, se tienen diseñadas varias estrategias para o desviarlos o destruirlos, como lanzar una nave dirigida remotamente para que choque con el asteroide y que lo desvíe, con solo un centímetro de desviación es suficiente. Esta sería la más efectiva y sencilla. De hecho, hay planos y prototipos para que esta idea se haga realidad. Otras formas pueden ser mandar un satélite que orbite alrededor del asteroide para atraer su gravedad y desviarlo poco a poco, cosa que en teoría debería funcionar pero no es 100% seguro. Y la última opción es la prefería de Hollywood, atacarlo con algún tipo de arma de destrucción masiva para destruirlo. Al final, el tema recae no en cómo destruirlo, como lo está viendo la fuerza espacial, sino con cuánto tiempo de anticipación descubrimos que estamos en peligro. Y aunque la NASA y otras agencias espaciales tienen sus ojos en el cielo, no son suficientes. Y por eso es que en vez de crear una nueva agencia que se encargue de destruir a dichos asteroides, es más inteligente invertir mucho más en la búsqueda y estar listos para cuando los encontremos. Porque si ya es demasiado tarde, hasta ahí llegamos. En el espacio hay leyes internacionales que prohíben la violencia entre cualquier nación o empresa. Además, hoy en día, que una nación ataque a una empresa privada no es solo ilógico sino estúpido, en especial en este ámbito. Empresas como SpaceX están en condiciones de hacer negocios con cualquier gobierno siempre y cuando sea beneficioso para ellos, que a la larga también lo sería para las naciones en cuestión. Inversores en este campo como Elon Musk saben esto y por eso no se preocupan en lo absoluto por este tema. Si no hay más inversión en el espacio es porque los gobiernos no lo incentivan y porque aún no es un mercado lucrativo ni estable, no porque no se les pueda asegurar su protección. La verdad es que en este momento, con tantos problemas internos actualmente en la Casa Blanca, la creación de una nueva agencia terminaría descuidada, sin la atención necesaria y como una fuga económica más. Y aparte, pues hasta parece que el mismo Trump se ha dado cuenta de esto, puesto que ya el tema se ha dejado un poco más de lado. Estados Unidos no se está quedando atrás en el espacio si lo comparamos con otros países. El presidente Trump no lo vea es otra cuestión, pero es innegable que se debe invertir más en este para mejorar la misma vida en la tierra. Y aquí es cuando yo me pregunto, ¿por qué nos interesamos en innovar y hacer algo nuevo solo cuando alguien más lo está haciendo? ¿Por qué debemos repetir nuestros mismos errores en el pasado? ¿Por qué debemos crear una agencia que hará algo que ya se está haciendo? ¿Sólo porque Trump ve esto como parte de su legado y por eso hará lo posible para que se complete? No tiene sentido señores, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Recuerden que al final el mayor enemigo de Estados Unidos no son los rusos o los chinos, sino la desinformación. Y bueno amigas y amigos, ya teniendo ambas partes de la historia, les dejo acá una votación para que ustedes mismos puedan decirme si están a favor o en contra de la creación de esta nueva rama del ejército. Si te gustó el video, no olvides suscribirte si no lo has hecho aún para ver más videos como este. Si te gusta el canal y deseas ayudarme a seguir creando más contenido, no dudes en apoyarme en Patreon. Patreon es una plataforma donde por 2 dólares en adelante podrás hablar conmigo, sugerirme temas de una forma mucho más eficiente para que yo les ponga más atención, conversar de lo que ustedes quieran e incluso ver los videos que publicaré con 3 días de anticipación. Es decir, en vez de los lunes, los verían los viernes. Si no puedes donar porque no tienes la comodidad económica, no te preocupes, claro que lo entiendo. Sigue compartiendo el canal, sigue compartiendo estos videos para que más gente los vean, los encuentren y pues podamos seguir creciendo como comunidad. En realidad, ya somos más de 29 mil suscriptores para el momento que estoy editando este video, así que de verdad muchísimas gracias a todos. No me imaginé que estuviéramos creciendo tan rápido, pero estoy súper feliz de hacerlo. Así que realmente demasiadas gracias para todos. Sin más que agregar, yo soy Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles. Que tengan muy buen día y muchísimas gracias.